¿Sabes qué? Esta mañana he oído en la radio que han visto extraterrestres en la montaña de atrás de nuestra casa. Me he quedado ojiplática. ¿Ves que tengo los ojos como platos, así como muy abiertos? Es a causa de la sorpresa o asombro de la noticia. Otros sinónimos son atónita, sorprendida, pasmada, boquiabierta, patidifusa o alucinada, entre otras palabras. En resumidas cuentas, tener los ojos como platos se refiere a poner los ojos tan grandes como si fuera el tamaño de platos, así de simple. Y hablando de platos, ¿te han tirado alguna vez los platos a la cabeza? Y aquí sí puede tener un sentido literal, a veces. Tirarse los platos a la cabeza es discutir acaloradamente, lanzándose argumentos agresivos el uno al otro y a veces puede volar algún que otro plato. Espero que sea de plástico o de papel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!